Y es la infinita banda, la poderosa de los hermanos de Chile Termina aquel romance tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy por no estornar en tu camino Al cabo y tú ya no me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso Derrotas tu camino, está cubierto Y en cambio yo me pierdo en el ocaso Y a punto estoy de abandonar el puerto No vengas a decirme que te duele Ni digas que a tu pecho se desgarran Acepta toda cosa como viene Y ponle un baño negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse tus canciones No quiero ser culpable de un fracaso Derrotas tu camino, está cubierto Y en cambio yo me pierdo en el ocaso Y a punto estoy de abandonar el puerto No vengas a decirme que te duele No vengas a decirme que te duele Porque eso sí te juro que me matan Yo voy a ser feliz si me recuerdas Cuando una vez te lleves serenata